¿Tres minutos de vuelta? ¿Ah? ¿Tres minutos? Si, tres minutos y descansamos Si venimos bien hacemos inco Eso ¿Así? Eso Que no se atreven Que no se atreven Que no se atreven Como si estuvieras pedaleando Igual Que no se atreven 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 Nuestra más continuación es por arriba Más continuación es por abajo Por arriba cuando mueve Y por abajo cuando venga Relacionado con la demás Cuando la pala va por adentro Y cuando la pala va por afuera Que no se atreven 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 Valeante los brazos largos Llega hasta allá Al ritmo y también Espino con la respiración Tienes que ser continual Y armonica Una respiración también Sin agitarme de más Busco un poquito más de aplicación Original con los brazos Eso, una picadita las cosas de aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.